Y ahí le va a todos aquellos que les gusta componer Algo que me pasó a mí es que se lo comparto Y échele ganas, y esto es la perla gitana Dice, la pura calidad Se me ocurrió componerme una canción Me sentí compositor porque algo me rimó Que me lanzó por la banda Y le dije yo soy un compositor Y aquí traigo esta canción El éxito que buscaba Me sentí José Alfredo, Juan Graviel, Cuco Sánchez, Juan Sebastián Yo pensé compositor, no, no, no Yo sentí que ya era triunfador Espinosa, Barreras y Ortiz Los tres juntos no me la mataban Me pidieron que cantara mi canción Ahí fue donde valió porque yo no canto nada El señor de la banda comprendió Y entonces me pidió Que tocar a pajarame la tonada Yo le dije, señor no sé cantar Tampoco se toca, pero aquí traigo el papel Donde la traigo anotada Se la voy a tararear Pa' que oiga la calidad Y decir yo con su banda me la graba Y ahí le va, profe, mire, aquí traigo la canción Hasta la apunté, mire, dice A ver, dígame Ta, 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 ta ¿Eso qué es? Esos son las trompetas, profe Esos son las trompetas Ahí le va la tuba, ahí le va la tuba, ¿eh? Pa, 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 pa Y ahora, ahora, si quiere vamos a tocar los metales Me pidieron que cantara mi canción Ay, pues no se valió Porque yo no canto nada El señor de la banda comprendió Y entonces me pidió Que tocar a pajarame la tonada Yo le dije, señor no sé cantar Tampoco se toca, pero aquí traigo el papel Donde la traigo anotada Se la voy a talarear Pa' que oiga la calidad Y de cincho con su banda me la agrada